Lo siento pero hoy, hoy sé que ante la duda hay que arriesgarse Y saco del cajón las lágrimas ocultas de algún héroe He vuelto y aquí estoy, ya ves lo que no mata te hace fuerte En el silencio mío, escucho la razón de mis errores para enfrentarme a aquello que Nos hace daño tras la piel Aunque el mundo cae en pedazos, yo mantengo un sueño intacto, vivo y frágil Que solo pertenece a ti, siempre fuiste para mí incomparable Así se apaga el sol y la última esperanza de los hombres Nos quedará un abril para desdibujar las estaciones No quiero un alma de papel, vive en el agua escupide Aunque el mundo cae en pedazos, yo mantengo un sueño hasta algo nuevo y frágil Que solo pertenece a ti, aunque el mundo se desate y el milagro es más difícil Hoy nos sentimos más frágiles, regresando a nuestro ayer Siempre fuiste para mí incomparable El amor nunca entiende de lógica, es la vida que no se detiene Aunque el mundo cae en pedazos, yo mantengo un sueño a salvo nuevo y frágil Que solo pertenece a ti, aunque el mundo se desate y el milagro es más difícil Hoy nos sentimos más frágiles, regresando a nuestro ayer Siempre fuiste para mí incomparable